Te invitamos a leer los 39 títulos de la colección realizados por las comunidades Nasa, Yucpa, Aruaco, Murui, Wayu, Tikuna, Sikwani, Nasa, Waspinunan, Nasa, Kofan, Everakati, Emberachami, Raizal, Sikwani, Nasa, Patia, El Charco y la Tola, Guapi, Tumaco, Pueblo Nuevo, Barbacoas, El Bordo, Candelilla, Guapi, Candelilla, Quilcacé y las Marías, Camenstá Villá, Uwa, San Basilio de Palenque, Sio Bain, Raizal, Agua, Isla Mono, Hidno y Curripaco. Por último, queremos darle las gracias a quienes han hecho posible territorios narrados. A las comunidades étnicas, a las instituciones educativas, docentes, estudiantes, a los ilustradores, diseñadores, correctores, antropólogos y, especialmente, a esas personas que están detrás de los procesos administrativos y a aquellas que han sido, de una u otra forma, nuestros maestros en este camino. Los dejamos con este arrullo del litoral de San Juan, en las voces de Marta y Mercy Murillo. Hasta una próxima oportunidad. Ya llegó la Virgen, ya está aquí en el paso Hombres y mujeres, súbanle los brazos Ya llegó la Virgen, ya está aquí en el paso Hombres y mujeres, súbanle los brazos ¡Súbanle los brazos! ¡Súbanle los brazos! ¡Hombres y mujeres! ¡Súbanle los brazos! ¡Ya llegó la virgen! ¡Ya está aquí en el paso! ¡Hombres y mujeres! ¡Súbanle los brazos! ¡Ya llegó la virgen! ¡Ya está aquí en el paso! ¡Hombres y mujeres! ¡Súbanle los brazos! ¡Súbanle los brazos!